Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier. Bienvenidos. Si alguien quisiera expresar cómo se siente en estos momentos... No es un problema hasta que te afecte en lo laboral. Pues ya me afecta en lo laboral. No pienso en otra cosa. Es tan guapo. No vale la pena vivir una vida sin él. Pobre tío. Hola. Creo que por el día de hoy es suficiente. Tengo muchas cosas que atender. Gracias a todos. Perfecto.